Aprender a guardar tus proyectos correctamente en Ableton es vital para mantener tus producciones musicales organizadas. Si vas a guardar una canción en la que estás trabajando por primera vez, es buena idea crear una carpeta de proyecto en la que guardar tu live set. Haz clic en Archivo, Guardar live set o utiliza tajo de teclado Comando S en Mac o Control S en Windows. Nómbralo y asegúrate de no guardar el archivo dentro de otra carpeta del proyecto. En mi caso, seleccionaré el escritorio como destino. Si quiero guardar otra versión del archivo mientras trabajas porque, por ejemplo, has cambiado el arreglo o la mezcla, puedes hacerlo dentro de la carpeta del proyecto que creaste al guardar el archivo por primera vez. Desde Archivo y Guardar live set como Para asegurarte de que guardas una copia de todos los archivos multimedia que has utilizado, haz clic en Archivo y selecciona Recopilar todo y guardar. Y en la ventana, selecciona lo que quieres copiar correctamente. Ahora ya lo hagas, ahora ya lo hagas. Ya, ya lo hagas. Ya lo hagas, Gracias.